En el peaje de la Paz Heralto, el control de permisos en vehículos se realizó de manera normal y lo dio a conocer el suboficial Hernán Hualpa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué movimiento, circulación? La verdad es que ustedes me ven, hay un poco bien que... ¿En su mayoría ha tomado conciencia, cree usted, o todavía la gente está? Sí, sí, la verdad sí.